... Escucha la verdad en el tubo de ensayo nuevamente en rtm360.org Un nuevo año, nuevas son las misericordias de Dios cada día, quédate en nuestra sintonía, aquí en que brille 800 AM Un nuevo año, nuevas son las misericordias de Dios cada día Un nuevo año, nuevas son las misericordias de Dios cada día Un nuevo año, nuevas son las misericordias de Dios cada día Un nuevo año, nuevas son las misericordias de Dios cada día